Hola chicos, ¿cómo están? Soy Freya Maluk, bienvenidos al sexto episodio de Don't Starve Shipwrecked. Estoy súper feliz, hemos hecho muchos avances, hemos explorado una buena porción del mapa, ahora estamos todavía enfrente de la máquina tragamonedas, tenemos algunas opciones, podríamos, digamos, hacer, gastar otras de estos doblones, vamos a ponernos nuestra armadura como se dieron cuenta, no siempre la suerte está de nuestro lado cuando tratamos de utilizar esta máquina, además, siendo Woodlegs, no es una de las mejores de las ideas, y como se dieron cuenta, no creo que haya valido la pena. Los doblones los podemos guardar para construir nuestros propios gorritos, creo que es una mejor opción, vamos a guardar los doblones todos juntos, vamos a meternos en nuestro bote y seguir con nuestra exploración. En este momento estamos en un punto de convergencia y es un punto un poco polémico desde el punto de vista que tenemos una base que está relativamente bien ubicada, o sea, tenemos de todo en esta base, como pueden ver, tenemos un pedacito de jungla, tenemos también aquí unas rocas, tenemos algo de playa, o sea, es bastante diverso. El problema es que no tenemos la ayuda que nos da el pantano, en el pantano podemos estar pescando todo el tiempo y podemos hacer uno de los mejores ítems de comida que se llama surfen, que se llama mar y tierra en español, se llama surfen, surfen inglés, y es uno de los mejores platos, restaura una cantidad como totalmente loca de salud y también de cordura, es de los mejores platos y es muy sencillo de hacer si vivimos en un pantano. También podríamos hacer otras cosas como utilizar mallas recogedoras, las mallas barredoras, y no sería una mala opción, pero tenemos que procurar explorar un poquito mejor esta área. Desafortunadamente no tenemos un catalejo ahora para ver un poquito a nuestros alrededores, pero vamos a seguir en este manglar recogiendo las ramitas, no sé si les había comentado en el episodio pasado, pero cada vez que estamos en un manglar podemos, si talamos estos árboles, recogemos al mismo tiempo madera y ramitas, como lo acabamos de ver, entonces también para que lo tengan presente. Siempre al principio del juego sobre todo estén atacando las medusas para producir la aparición de los caballeros marítimos, esto ya lo vamos a ver más adelante y espero que muy próximamente porque los vamos a necesitar, ok, estamos entrando a esta área que también es de corales, parece ya el borde. Ok, muy bien, vamos a terminar de recoger estas algas. Esta es una de las criaturas de sombra que nos pueden atacar mientras estamos en el mar. Vamos a recoger simplemente estas medusas, seguir atacando. Hay la probabilidad también de que nos... ¡No huyos! También hay la probabilidad de que nos pueda atacar un tiburón mientras estamos haciendo esta matanza selectiva, pero créanme que tiene un buen principio y la necesitamos urgentemente, sobre todo las tuercas, los tornillos, para hacer nuestro refrigerador. Bueno, aquí parece que nos vamos a encontrar con estas rayas. Ellas son venenosas, simplemente no las ataquen, no les recomiendo que las ataquen, manténganse alejados la mayor parte posible. Vamos a irnos un poquito por estos otros lares en el centro. A ver si podemos encontrar una isla. Ok, qué bien, tenemos una isla aquí. ¡Uy, qué bien! Oh, qué bien, tenemos carbón. ¿Dónde está mi hacha? ¡Uy, perfecto, perfecto! No podría ser mejor. Vamos a tener un pequeño inconveniente con estos monstruos de aquí, pero... Bueno, nada, nada por lo que preocuparse. A ver, ¿qué podemos dejar? Un momento, estoy pensando. Mientras tanto, corriendo como loca, obviamente. Vamos a dejar esto por aquí. Toma. ¡Muere! Hay que tener mucho cuidado. Primero hay que acercarse, esquivar, luego atacar. No fui lo suficientemente rápida. Muy bien. Perfecto. Vamos avanzando, vamos avanzando, estamos bien. Y como se dan cuenta, en esta segunda fase de la temporada... Ok, ahora tenemos dos. En la segunda fase... Vamos a dejar esto por aquí. En la segunda fase de la temporada templada, los efectos climáticos cambian un poco. La noche es mucho más larga. Así que el peso de la penalización de Woodlegs va a ser mucho más alto. Tenemos que luchar un poco. Por eso necesitamos urgentemente empezar a reunir o empezar a construir nuestra máquina, nuestra crockpad. Con eso podemos combatir el problema de la sanidad mucho más fácil. Vamos a poner esto por aquí. Tenemos una. No. Construyamos una muy rápidamente. Vamos a poner nuestra mochila de nuevo en su sitio. Muy bien. Muy probablemente sería una buena idea hacer una fogata en esta ubicación. Vamos a recoger esto acá. Vamos a comernos esta comida. Lo que podemos hacer aquí es... No hay necesidad tampoco de gastar esta antorcha indiscriminadamente. Vamos a coger estas rocas. Vamos a dormirnos. Para eso necesitamos hacer una cuerda. Necesitamos ir a supervivencia. Hacer un rollo de paja. Y usarlo. Esto nos va a matar el hambre. Vamos a tener obviamente que comer rápidamente algo. Pero nos ayuda un poquito a contrarrestar el problema de sanidad que tiene Woodlegs. Bien. Perdimos un poquito, pero no está mal. Vamos a dejar esto por aquí. Perfecto. Aquí podemos reunir algunos materiales. Muy bien. Sobre todo necesitamos el carbón. Es indispensable en este momento. Vamos a explorar un poco más esta isla. Muy probablemente podamos seguir o hacer nuestra base de operaciones en este lugar. Sería también muy interesante. Vamos a recoger todo el carbón. Es la prioridad número uno. Es una muy buena idea. Esto es un cambio que hicieron recientemente. Ya no tenemos que quemar. Hay como una isla que nos dan con estos árboles. Porque antes los árboles podían crecer en estas tierras inhóspitas de magma. Este es el suelo volcánico. El suelo de magma. Perdón. El suelo de magma. El suelo volcánico es otro. Y ahora no tenemos que quemar los árboles para producir el carbón. Y eso me hace muy feliz. Porque la destrucción de los recursos en Shipwreck es un poco problemática. Bueno, los árboles, digamos, no... Hay alguna manera de hacerlos un poco más renovables. Pero igual quemar árboles no es como una de mis actividades favoritas en el juego. Y que haya la oportunidad de recoger este carbón en esta isla. Y que simplemente esté listo para tomarlo. Me hace muy feliz. Ya estamos... Bueno, seguimos recogiendo los recursos. Nuestra sanidad está un poco mal. No tenemos mucha comida. Tenemos unas reservas. Podríamos comernos estos cocos. Y ahora se vienen los hounds. Los sabuesos. Vamos a tener que luchar con ellos. Probablemente en esta isla no va a ser una gran cosa. Van a ser probablemente... Estamos en el día 15. Voy a tomar nota acá. Que el día 15 tenemos sabuesos. Va a ser muy fácil combatirlos. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Ya tuvimos nuestro primer ataque de sabuesos. Si no estoy mal. Alrededor del día primero. No va a ser una gran cosa. Va a ser bastante fácil. Solamente hay que... Obviamente procurar tener una buena armadura. Y simplemente estar preparados. Nada que preocuparse. Todo va a estar bien. Vamos a procurar también un poco de comida. Si podemos matar esa mariposa. Sería una muy buena idea. Pero no me quiero alejar mucho de aquí. De esta zona. Aquí vamos a talar estos árboles. Seguir colectando todos estos materiales. Y el carbón no solamente se necesita. Mariposa. Mariposa a la vista. Ah, shit. Yes. Gracias. Por eso allá están los monitos. Allí vienen los monitos. Eso era lo que yo me temía. Siempre que hay recursos muy buenos. Siempre aparece un mono. Y está detrás de tu culo. Tratando de robarte todos los recursos. Igual tenemos que salir de esta isla. Y buscar algo de comer. Probablemente voy a ir. Y atacar la casita de los monitos. Y desatar la destrucción masiva. Uh, tenemos 40 de una. Ya se llenó. Oh, qué felicidad. Nunca había tenido tanto carbón en mi vida. Al inicio de este juego. Estoy totalmente feliz. Totalmente feliz. Que aquí ya van a empezar a aparecer los abuesos muy pronto. Vamos a equiparnos nuestra lanza. Y a ponernos listos para el combate. No sé si tenemos una pica por aquí. Al parecer no. Vamos a tener que comernos estos cocos sí o sí. Ya lo veo. No hay nada realmente que pueda dejar botado. Todo lo que está aquí lo necesitamos. Pero no nos vamos a preocupar. Lo vamos a tomar todo con calma. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Oh, gracias, mariposa. Gracias, mariposa. Que aquí ya están los hounds. Los abuesos. Muy fácil. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Uh, shit. Acá se pone. Y creo que no se va a notar mucho. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Muy fácil. Muy sencillo. El problema es cuando los días se empiezan a incrementar. Ahí se empieza a poner un poco más compleja la cosa. Pero por el momento está todo normal. Todo bien. Uh, creo que sería una muy buena idea. Que recoger estas flores. Contrarrestar un poco los efectos de la locura. Nuestro pobrecito Woodlegs. Tal vez hacer una guirnalda. Pero no tengo el espacio. Si dejo las flores de una en el piso. Los malditos estos van a quitármelas. Que ya entramos en la fase más crítica. Estamos en la noche. Vamos a tener una antorcha. La lanza la vamos a dejar. Por ahí. Podemos... ¿Qué podríamos dejar en este momento? Es que todo lo que está aquí es importante. Las ramitas probablemente, pero... Por lo menos. Oh, no. Me quitaron la... Me quitaron la lanza. En fin. Vamos a terminar de explorar toda esta zona. Ah, lo que podríamos hacer es esto. Ja, 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 ja. La piromona en mí. Está feliz. Eso nos da un poquito de luz. Las vides son importantes, pero no son lo más importante. Así que prescindirte de unas vides no... No me duele para nada. Vamos a tener que tomar una pequeña decisión por aquí. Vamos a dejar esta antorcha por acá. Vamos a hacer un machete. Vamos a dejar esta también por aquí. Vamos a machetear estos cocos. Estamos perdiendo. Vamos a seguir macheteando estos cocos. Muy bien. Muy bien. Seguimos macheteando estos cocos, pero tenemos que hacerlo de a pocos. Si lo hacemos todo al mismo tiempo, los cocos van a empezar a botarse alrededor y los monos se los van a robar muy fácilmente. Así que tenemos que procurar hacerlo de una manera inteligente. Ahora esta es la última fase de... Como vieron, seis cocos nos restauraron casi toda la salud, casi toda la barriguita. Muy bien. Perfecto. Nos quedamos sin algunos artículos, pero nada del otro mundo, por lo que tengamos que preocuparnos. Todos están súper bien. Vamos a ver si podemos reunir flores suficientes para hacer una guirnalda. No creo. Es una posibilidad, pero no creo. Vamos a comernos esto. Tenemos cinco en total. Hemos recogido demasiadas flores de esta zona y no sé cuántas más tengamos. Es probable que podamos recoger doce, pero no veo muchas. Ven acá, Maríos. Muy bien. Ñam, Ñam. Otra flor. Muy bien. Hubiera recogido esas semillas. Es un poquito de hambre. No mucho, pero algo. Bueno, está esta isla. De hecho, tampoco está mal para asentarse. Tiene mucho espacio. Probablemente sea una mucha mejor fuente de luz artificial, de luz natural, que esta isla de acá. Pero no cambiaría la base solamente porque tenemos dos metros cuadrados más. No, no valdría la pena. Estos monitos de acá se pueden quedar aquí. Por el momento no me están molestando tanto. Ya recogimos todo el carbón que vamos a necesitar, por lo menos durante los primeros días. No me preocupa mucho el resto. El oro me gustaría cogerlo. Ellos podrían presentar un problema. Lo que podemos hacer, como siempre, es coger las bananas y hacernos los amigos. Y dejar que ellos se maten en, pues, a sí mismos. Bueno, por lo menos puedo recoger mis doblones y mis cosas. Y que empiece la guerra de los monos. Mientras tanto, yo sigo recogiendo los recursos. Vamos a dejar estos un poco por aquí. No, mía. Que las ramitas es lo que más me interesa. El estiércol también es una buena idea. Pero ni modo. Vamos a ver cuáles son mis amigos. Examinar. Este todavía no es mi amigo. Vamos a darle una banana. Muy bien. Gracias por darme mi lanza de nuevo. ¿Quién más es mi amigo acá? Ah, me faltan solamente dos flores. Shit. Bueno, vamos a dejar este martillo por el momento. Examinar, examinar, examinar. Atáquenlo a él. Atáquenlo. Muerte. Destrucción a los monos. Y mientras ellos están ocupados, matándose unos con otros. Yo sigo recogiendo las cosas. Los doblones por el momento. Examinar, examinar. Atáquenlo. Muerte al mono. Mientras tanto. Me siento un poco como una compañía multinacional. Como las compañías multinacionales aprovechándose. En fin. Dejemos los temas políticos para otro día. Pero suena interesante a referencia. Ahora. Atáquense entre ustedes. Muerte al miquito. Esa imagen congelada con esa boca toda de tiburón parte 3. Muy bien. Muchas gracias. Ahora. ¿A cuántos puntos estarás tú para morirte? Atácalo. Uh, qué bien. A un golpe. Gracias. Bueno, excelente. Vamos a tener una. Uf, tenemos cinco carnes pequeñas. Toda esta isla a nuestra disposición. Ningún monito que nos esté persiguiendo y molestando. Sí, nos liberamos de todos los miquitos por aquí. Muy bien. Podríamos entrar a sacar, extraer todos estos recursos. Estoy más interesada en ver si probablemente podamos llegar a construir una guirnalda. Eso nos va a ayudar a ayudar a mitigar un poquito los efectos de todo esto. De todo esto. Ay, Dios. Necesito dos flores. ¿Flores? 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 ¿Dónde están las flores? Por favor, dos flores. ¿Flores? Una. El sueño. El sueño es real. Ok. Vamos. ¡Sí! La perseverancia a dar sus frutos. Yeah. Guirnalda. Gracias. ¡Tarán! Miren cómo se ve lindo Woodlex con esa guirnalda. ¡Qué lindo! Ahora, de ladito. El otro ladito. De al lado. De atrás. De frente. ¡Yay! Ok, chicos. Creo que se ha terminado el tiempo para nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Estamos en una isla donde vamos a recoger todo el oro. Y les agradezco mucho por haberme seguido hasta este episodio. Espero que me sigan apoyando para poder apoyar esta serie también. Les mando un saludo gigante. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!